Como una obra necesaria que permitiera trabajar y atender con dignidad a los funcionarios municipales y a las miles de personas que acuden cada día hasta las instalaciones de la Corporación Idilicia, calificó el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, la construcción del nuevo edificio denominado Centro de Atención al Vecino. Las obras que ya se iniciaron hace un mes fueron visitadas por el jefe comunal en compañía del senador Eduardo Frey y algunos concejales para interiorizarse en terreno sobre el avance y los alcances del proyecto, considerado como uno de los más importantes de la presente administración. El alcalde señaló que gracias a la ejecución de esta obra ya no será necesario estar arrendando otras instalaciones para ubicar a los diferentes departamentos. Donde le vamos a dar dignidad al trabajo de los funcionarios que desarrollan su pega en estas unidades y además le vamos a dar toda la comunidad necesaria para que la gente, no sé, 140.000, 200.000 personas que se atienden en los servicios de IDECO, dirección de obras, en plan, puedan ser atendidos como corresponde y no tengamos que estar atendiendo a la gente en casa, ser toda arrendada por diferentes lados. Eso es lo fundamental. Yo creo que esto se fundamenta en eso, un mejor servicio a la comunidad. Una de las principales preocupaciones que hubo entre los ingenieros de la obra estaba centrada en la localización de napas subterráneas en el proceso de excavaciones. Sin embargo, a juicio del administrador de los trabajos, se han tomado todas las providencias del caso para evitar contingencias en el cronograma de las tareas emprendidas. Pero bueno, tenemos contemplado que también tendremos problemas en ciertos días con las lluvias, pero bueno, ya pondremos medios de equipos de extracción de agua y lo que estamos esperando es que no nos afecte a lo que es el tema del subterráneo, que es lo más complicado porque aquí hay previsto que nos aparezca algo de agua a cierta altura. En principio 6 metros bajo tierra, pero bueno, hay que ver porque se hizo una comprobación en invierno, con lo cual se supone que la tendremos más baja al haber estos meses, al no haber tantas lluvias. El nuevo edificio que se construye en calle Bilbao 850, en pleno centro de la ciudad, deberá estar finalizado en los próximos 15 meses.